Buenas tardes mi gente, que viva el príncipe, esto va para ti mi queridísimo hermano y amigo, José José, vámonos Que triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más Hasta la colombia inigró, desafiando el final Que triste luce todo sin ti, los mares de las playas se van Se tiñen los colores de gris Hoy todo me sobrará No sé si vuelve a verte después No sé que mi vida será Sin él, no se lo hacen de tu sol Que no me abra ya Hoy quiero saborear mi dolor Con pasión y pena La historia de este amor se escribió Para la eternidad Que triste Todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No sabe Que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir 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 Saborear mi amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Que soy Que soy Que siempre estoy hablando de ti He podido ayudarme a vivir 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 Que soy He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Gracias.